Francisco Cedillo de Jesús, quien deberá ser registrado en la primera fórmula del listado de diputaciones locales plurinominales de Movimiento de Regeneración Nacional, exigió a su dirigente Roberto Pantoja Arzola que saque las manos del proceso y respete la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Lo anterior, luego de que Cedillo de Jesús interpusiera una queja ante el órgano electoral, ya que inicialmente fue registrado como el candidato, pero posteriormente fue bajado para que el escaño se lo otorgaran al líder de los grupos de autodefensa de Tepalcatepec, José Manuel Mireles Valverde. Luego de que el árbitro local le diera la razón, el quejoso desconoció si debiera registrarse a través del partido político o presentarse directamente ante el Instituto Electoral de Michoacán. Por lo anterior, llamó a Pantoja Arzola a respetar la resolución del órgano electoral y permitir su registro a la diputación plurinominal. Adelantó que el próximo domingo pretende convocar a Rueda de Prensa para dar a conocer la serie de irregularidades que se han registrado en el procedimiento.